Música Así va a volar, exaltar el tiempo de caminando Vámonos, adelante, sí! Así va a volar, exaltar el tiempo de caminando El macho, vámonos con, vámonos con Hey chico, chica, are you ready? Hey chico, chica, are you ready? Hey chico, chica, are you ready for el viesta? Yeah, come on! Vámonos, adelante, sí! El macho, vámonos con, vámonos con Vámonos, adelante, sí! El macho, vámonos con, vámonos con Así va a volar, exaltar el tiempo de caminando Vámonos, adelante, sí! Así va a volar, exaltar el tiempo de caminando El macho, vámonos con, vámonos con Así va a volar, exaltar el tiempo de caminando ¡Vámonos! ¡Adelante, sí! ¡Aquí va a jugar! ¡Vámonos! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos tú! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Ah, la fiesta! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Fiesta! ¡Y chico, chica! ¡Are you ready? ¡Ah! ¡Y chico, chica! ¡Are you ready? ¡Ah! ¡Y chico, chica! ¡Are you ready por la fiesta? ¡Yeah! ¡Cómon! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Adelante! ¡Sí! ¡Así va a jugar! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!